Se agrava el caos en Venezuela. En las últimas horas se registraron violentos saqueos, decenas de manifestantes detenidos y la cifra de muertos aumentó por lo menos 38. Venezuela entró por primera vez en su historia en el proceso económico denominado hiperinflación, que básicamente es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Comer tres veces al día se ha vuelto imposible para los venezolanos. La escasez de alimento, los altos costos hacen que la comida no se vea en los anaqueles de los supermercados. La gente se adapta, como muestra esta fila de miles en un mercado oficial. Algunos excusan al gobierno después de hasta nueve horas de culo. Quebrado, no hay nada, no hay medicamento, no hay comida, nos estamos muriendo de hambre. Uno anda desesperado buscando a ver qué consigue para comer. Los conflictos por los que atraviesa mi país, Venezuela, han destrozado la vida de millones de personas. Miles de familias han sido forzadas a abandonar sus hogares. Se les ha despojado de su dignidad y han sido arrojados a la pobreza extrema. Viven bajo el terror de una inseguridad continua. Hace un año, mi madre, mis hermanos y yo sentimos la necesidad de hacer algo por nuestros amados, por nuestra familia y nuestros amigos hermanos de las iglesias en Venezuela. Encontramos un gran apoyo de nuestros amigos en las iglesias locales donde vivimos. Les comenté a mis compañeros de trabajo lo que estábamos haciendo y al unísono pidieron ser parte de este proyecto humanitario. Hoy, el equipo de La Voz de la Esperanza se une a nuestra causa para servir a aquellos que se encuentran por ahora en gran desventaja. La Voz de la Esperanza se une en un esfuerzo mancomunado para socorrer al pueblo venezolano. Apreciado donante, te invitamos a que con tus donaciones puedas ser parte de esta obra y que así como dice la palabra, respondiendo el Rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Te invitamos de parte de nuestro ministerio que te unas en este esfuerzo, en esta gran necesidad. No podremos cubrir la necesidad de todos los que sufren, pero si hacemos nuestro granito de arena, estimados, se salvarán vidas y muchos conocerán quién es Cristo para ellos. Dios, yo te invito que te unas con tu donación, con tu esfuerzo y que este video, que esto que estás mirando, te inspire para seguir apoyando esta obra y los siguientes meses que podamos seguir ayudando a esa gran república y a esa hermandad latinoamericana que tanto necesita. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.